Desde la limpieza de la escuela hasta el respeto del uniforme escolar y otros requisitos, he aquí algunas normas y peculiaridades que caracterizan a las escuelas de Japón. Al igual que muchos estudiantes de todo el mundo, los jóvenes japoneses esperan con impaciencia el inicio del curso escolar para conocer a sus compañeros y la vida escolar. Pero a diferencia de nosotros, en Japón, el año escolar comienza en abril. Así es, comienza en primavera, cuando los cerezos están en la flor. Los estudiantes japoneses comienzan la escuela con el regreso de los días hermosos y su año escolar se divide en tres trimestres, desde principios de abril hasta mediados de julio, luego desde principios de septiembre hasta finales de diciembre y finalmente desde principios de enero hasta principios de marzo. Esto les permite tener vacaciones en todas las estaciones, incluidas varias semanas en verano. Sin embargo, debido a este singular sistema educativo, los escolares japoneses solo disponen de dos o tres semanas como máximo entre un curso escolar y otro. En otras palabras, no tienen unas grandes vacaciones al final del año. Por otra parte, debido a esta diferencia entre las escuelas japonesas y las occidentales, a los estudiantes mayores les puede resultar difícil empezar el año escolar en septiembre en caso de que tengan que continuar sus estudios en el extranjero. Pero los japoneses están acostumbrados a su sistema educativo y no querrían ver cómo los árboles pierden sus hojas de color naranja en lugar de los cerezos en flor durante el primer día de clases. Pues bien, esto es lo que los diferencia del resto de escolares en el mundo. Los estudiantes japoneses almuerzan en la escuela, una práctica que se remonta a 1889 en Japón y como al resto de nosotros, les gusta comer bien. Y a algunos, incluso se les antoja una buena hamburguesa o un filete frito para almorzar. Pero en las escuelas japonesas, sobre todo las de primaria y secundaria, no hay hamburguesas ni filetes con patatas fritas, sino una buena comida sana y equilibrada, preparada cuidadosamente por los cocineros con productos de temporada y cuyo menú es decidido por nutricionistas. Los alumnos reciben platos de verduras, pescado, carne, sopa y arroz, además de una botella de leche. Comparten sus comidas en clase, a veces con su profesor, lo que hace más amingable su relación con él. Con esta dieta equilibrada, los alumnos adquieren los nutrientes esenciales necesarios para su salud y crecimiento, aunque estas comidas no siempre son de su agrado. Pero saben que no tienen elección y se les anima a utilizar los palillos hasta el último grano de arroz para no desperdiciar comida. Gracias a estos almuerzos escolares, los estudiantes japoneses gozan de buena salud e incluso están considerados entre los niños más sanos del mundo como una de las tasas de obesidad más bajas. ¿Te está gustando este video? Entonces no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestras próximas publicaciones. ¡Continuemos! Después de pasar un buen día en la escuela, los estudiantes japoneses suelen estar deseando volver a casa o a sus clubes para realizar otras actividades. Pero antes de salir de la escuela, tienen una tarea más que hacer, limpiar su escuela. A los estudiantes japoneses se les enseña a limpiar su escuela desde una edad muy temprana. De hecho, el trapo o sokin forma parte de la lista de materiales escolares. En Japón, esta práctica se llama osujikikan, que significa tiempo de limpieza en español. Tanto en la escuela pública como en la privada, los alumnos limpian todos los días las aulas y las zonas comunes, como los aseos, a veces con la ayuda de sus profesores. Además de la limpieza diaria, también realizan el osoji, en vísperas de las vacaciones, durante el cual limpian su escuela de arriba a abajo. Esto les permite mantener su escuela limpia durante todo el año. Sin embargo, debido a esta práctica que puede parecernos extraña, los estudiantes japoneses suelen despertar la curiosidad, especialmente en Occidente. De hecho, a muchos estudiantes de otros países que no están acostumbrados a limpiar su escuela después de las clases, les parece extraño que otros lo hagan ellos mismos. Pero esto no hace cambiar de opinión a los estudiantes japoneses, que en cambio sienten mucho orgullo al realizar esta tarea. Esto es lo que refuerza su imagen de buenos ciudadanos responsables que se les conoce. Además, gracias a esta práctica común en Japón, los estudiantes japoneses podrían convertirse algún día en un gran ejemplo para muchas escuelas de todo el mundo. Todos los días de clase, los estudiantes japoneses se preparan para ir al colegio y prestan especial atención a su atuendo para ir bien vestidos. ¿Crees que son libros de ponerse lo que quieran? Pues no, porque en las escuelas japonesas, los alumnos llevan el uniforme escolar llamado Seifuku. Todos los días llevan este uniforme que suele consistir en una falda chaqueta de estilo marinero para las chicas y una chaqueta corta o pantalón chaqueta para los chicos. A veces se incluyen en el uniforme camisas blancas, corbatas, calcetines blancos, zapatos y otros accesorios. Llevando el Seifuku, los estudiantes suelen parecer elegantes y tener un buen aspecto. Sin embargo, esto limita su libertad de vestir. Pero no solo eso. En algunas escuelas japonesas, los requisitos no se limitan al uso obligatorio del uniforme, sino que también se refieren al color de ropa interior. Y luego, más allá del aspecto de la vestimenta, estas normas también pueden referirse al aspecto físico, lo que reduce aún más la libertad de los alumnos. Nada de accesorios, nada de maquillaje y nada de tinte para el pelo tampoco. A menos que sea para tener el pelo negro como el azabache. De nuevo, algunos colegios obligan a sus alumnos a adoptar un estilo de pelo uniforme, hasta el punto de exigir a todos un pelo liso y perfectamente negro. Esta norma es traumática para muchos estudiantes, que tienen que teñirse el pelo si no es lo suficientemente negro, mientras que en otras escuelas tienen que demostrar que el color claro o los rizos de su pelo son naturales. Sin embargo, los estudiantes japoneses pueden estar tranquilos hoy en día, porque afortunadamente para ellos, estas normas están empezando a ser señaladas y podrían desaparecer algún día. Sin embargo, algunos estudiantes, especialmente los que sufrieron discriminación, o tuvieron la desgracia de ser expulsados de la escuela por no seguir estas normas, siguen sintiendo una falta de autoestima y un profundo trauma. En Japón, los alumnos van a la escuela a pie. En bicicleta o en autobús, se apresuran a llegar a la escuela para no llegar tarde, porque la puntualidad es una obligación y hay que respetar los horarios. Pero tienen que ser más rápidos, porque antes de ir a sus clases, tienen que quitarse los zapatos en la entrada. En efecto, una vez que llegan a la escuela, los alumnos, pero también todo el personal, se quitan los zapatos y los guardan en las taquillas para no ensuciar el interior del edificio. Pero no quedan descalzos en la escuela, tengan la seguridad. De hecho, cada alumno tiene un par de zapatillas o pantuflas de interior que se ponen. Eso es todo. Sus pies están calientes, aunque a veces esas zapatillas de interior pueden afear su uniforme escolar. A pesar de ello, los alumnos siguen esta regla, respetando el principio de que todos están en igualdad de condiciones. De hecho, están tan acostumbrados a ello que algunos de ellos nunca podrán dejar de descalzarse aunque vayan al extranjero a continuar sus estudios. Los estudiantes japoneses están acostumbrados a seguir las normas que se les imponen en la escuela, aunque algunos quieran romper algunas de ellas. Pero en algunas ciudades, estos estudiantes pueden verse sometidos a reglas aún más extrañas. ¿Cómo estornudar? ¿No lo entiendes? Pues bien, en esos colegios hay un límite en el número de estornudos permitidos en clase. Sí, has oído bien. Los alumnos solo pueden estornudar tres veces. Si vuelve a ocurrir, habrán aliviado sus fosas nasales, pero tendrán que abandonar el aula. Afortunadamente, las cosas están cambiando poco a poco para los estudiantes japoneses hoy en día, ya que cada vez más organizaciones están dando la voz de alarma para que no se apliquen normas tan estrictas y exageradas, como la de no poder estornudar a voluntad. Así que, si un día el número de estornudos permitidos en clase se convirtiese en ilimitado, los estudiantes podrían hacer todos los achús que quisieran sin tener que abandonar su clase. Después, siempre y cuando, no estuvieran enfermos y no propagaran sus gérmenes en clase. Estamos de acuerdo. Sin embargo, tenemos que admitirlo. Debido a este inusual requisito, los estudiantes japoneses son realmente dignos de lástima. En Japón, los estudiantes suelen esforzarse en la escuela para alcanzar el éxito y obtener buenas notas. Por otro lado, algunos pueden ser menos diligentes, ya sea porque no aprueban los exámenes o porque no asisten a clase. Pero a diferencia de los estudiantes de otros países, los japoneses no repiten curso. Así es, en Japón, especialmente en la escuela primaria y secundaria, los estudiantes no tienen que repetir curso, independientemente de sus resultados. Pasan el año escolar tranquilamente sin preocuparse por sus resultados. Al final del año, pasan al siguiente grado. Es una gran ventaja. Sin embargo, esto tiene algunas desventajas porque pasar de curso no significa que estos alumnos vayan a tener buenos resultados. De hecho, estos alumnos podrían seguir teniendo dificultades en algunas asignaturas y el acceso al instituto o la universidad les resultaría muy difícil. Pero los estudiantes japoneses saben que es necesario un buen nivel académico para triunfar, y por eso harán todo lo posible para compensar sus carencias y aprobar los exámenes. Vaya, para los opencos, los estudiantes japoneses son gente realmente afortunada. Después de haber pasado el primer trimestre estudiando y aprendiendo las normas de buena conducta y ética, los alumnos se preparan para las vacaciones de verano. Por fin, algunos sueñan con irse de viaje, otros con ir a la montaña o al campo. Pero a decir verdad, este sueño es simplemente imposible de realizar. Pues en Japón, las vacaciones de verano no son como en nuestro país, porque los estudiantes siguen trabajando. Así es. Sus actividades y entrenamientos deportivos continúan durante todo este periodo, por no hablar de la cantidad de deberes que tienen que hacer. Normalmente los estudiantes consiguen terminar todo lo que tienen que hacer, pero al final de las vacaciones pueden estar realmente quemados y agotados. ¿Cómo pueden llamarse vacaciones si no se aprovechan para descansar? Y sin embargo, esto no parece molestar a los estudiantes japoneses que luego vuelven sabiamente a clase y retoman su vida escolar. Sin embargo, como adultos solo guardan malos recuerdos de sus vacaciones de verano. Desde 1992, las escuelas japonesas incluyen la educación sexual en el plan de estudios de sus alumnos a partir de la escuela primaria con el fin de proporcionarles conocimientos en este campo. Solo que la escuela en el país del sol naciente no imparte educación sexual como debería y como se hace en otros países. Pues bien, la escuela japonesa sigue proporcionando a sus alumnos libros de texto sobre educación sexual. Además, puede presumir de haber impuesto sus propias normas de estos libros de texto. Sin embargo, esto ha provocado las críticas de los expertos. ¿Sabes por qué? Porque estos libros de texto no ofrecen una educación sexual integral. De hecho, las escuelas japonesas no proporcionan a sus alumnos una educación sexual adecuada, ni siquiera sobre el cuerpo, la reproducción, los comportamientos sexuales o los problemas de salud relacionados con ella. Esto puede deberse a factores como la falta de cooperación entre las escuelas y las organizaciones sanitarias, o puede estar relacionado con el pudor. Además, según los expertos, estos libros de texto no cumplen las normas internacionales. Sin embargo, las escuelas japonesas pueden estar orgullosas de haber sido más relevantes en la educación sexual de sus alumnos hace muchos años. En aquella época, los adolescentes recibían más educación sexual y un apoyo considerable gracias a los esfuerzos del sistema educativo y de muchas organizaciones sanitarias. Sin embargo, debido a los principios que sigue hoy en día, se considera que la escuela japonesa está muy atrasada en materia de educación sexual en comparación con muchos otros países. Hoy, ¿has visto cómo son las escuelas de Japón? Dime, ¿qué opinas de todas estas normas que acabas de descubrir? ¿Cuáles te han sorprendido más? ¿O por el contrario, te han chocado? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video.